Tiene más valor cantar que orar. Que orar, porque realmente no la dijo San Agustín. Oigan, estábamos leyendo algunos de sus comentarios y este comentario en particular nos recordó que hace un buen tiempo Paco se echó un clavado para conocer un poquito más acerca de esta frase que se le atribuye a San Agustín. Entonces, encontró cosas bastante interesantes que queremos aprovechar para compartírselas. Sí, fíjense que esta frase nosotros la escuchábamos desde que empezamos en esto de los coros, ¿no? Y yo creo que todavía la hemos escuchado desde toda la vida. Sí, se sigue usando. El que canta, ora dos veces. O el que bien canta, ora dos veces, etc. ¿Qué entendemos primero con eso? O sea, uno pensaría que tiene más valor cantar que orar. Que orar, porque pues si canto, lo hago doble. Entonces, ¿pa qué oro? Entonces, eso se puede prestar para que lo entiendas a tu conveniencia, por un lado. Y por otro, como justificarte de que ya canté, ya fui a misa, ya canté, ¿para qué oro? Entonces, para empezar, algo que me sorprendió mucho es que se ha usado por muchos años. No quiero decir si siglos, pero sí por muchos años. Y realmente no la dijo San Agustín. De hecho, cuántas cosas muchas veces nosotros repetimos porque se dicen, o repetimos porque por ahí así lo escuchamos. Y cuando te vas a ver, ¿dónde dice esto? Hay que de pronto, dirían los colombianos, ser juiciosos, ser como que interesarse, ir a buscar el origen de, ¿no? Por curiosidad, al menos por aprender. Y me di con la sorpresa de que no existe en ningún documento esa frase de San Agustín. Y ya después encontré algunos escritos donde justo comentan esa malinterpretación de lo que en verdad San Agustín quiso decir. Y a lo mejor ustedes ya han escuchado o han leído que San Agustín, dentro de sus tantos escritos y legados buenísimos que dejó, tiene comentarios a los salmos. Es decir, nosotros podríamos tener un desglose y toda una cátedra detrás de cada salmo que fue escrito por San Agustín para comprenderlos mejor, para estudiar mejor cada uno de los salmos. Bueno, sí, si tú te buscas comentario de San Agustín en el salmo tal, te lo vas a encontrar. Búscalo en Google. Entonces, les comparto directamente una frase del comentario de San Agustín al salmo 72, de donde viene o de donde se fue a lo largo de los años, reduciendo cada vez más estas líneas hasta llegar a lo que ahora conocemos como el que canta ahora dos veces. Entonces, fíjense bien desde dónde comenzó y cómo terminó. Así que, repito, San Agustín nunca dijo esta frase. No la vas a encontrar en ningún escrito original de él. Lo que, de donde viene esta frase es de lo siguiente, lo leo. Dice Quien canta una alabanza, no sólo alaba, sino que lo hace con alegría. Quien canta alabanzas, no sólo alaba, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay elogios por parte del que alaba, y en el cántico afecto del que ama. Esto es, en verdad, lo que San Agustín dice como una parte muy breve de tantos puntos, 34 puntos, que comenta respecto al salmo 72. Así que, si quieres profundizar más y leer todo este comentario, te lo dejo de tarea. Comentario al salmo 72 de San Agustín. A ver, entonces, para estar súper seguros, esta frase, como lo dijiste tú al principio, no es de San Agustín, ni de nadie. No, no aparece en sus escritos. Pero, ni de ningún otro santo, ni de nadie más. O sea, es algo que se fue transformando en eso. Y lo conocemos como que el que canta ahora dos veces e incluso correcciones que dice que el que bien canta o el que canta bien ora dos veces. Que suena lógico un poquito porque, pues no nada más es el hecho de cantar. A veces estamos cantando, pero no estamos en gracia. A veces no lo hacemos de forma consciente. Estamos repitiendo palabras que a lo mejor no entendemos, etcétera. Entonces, pues si vamos a cantar, se supone, debemos de saber lo que estamos cantando, a quién le estamos cantando. En espíritu y en verdad, como sea. Claro, o sea, de alguna manera hasta suena bonito y te la crees porque, pues, oye, sí, tiene un poco de lógica. Cantar bien, como dijiste muy bien, en gracia, consciente de que estoy entendiendo lo que estoy cantando, no solo así como robot repitiendo, y cantar bien de forma, o sea, ejecutarlo, pues, en tonado. Todo eso está bien, por eso nos causa lógica. Y decir, pues lo dijo este gran santo doctor de la iglesia de los primeros siglos, pues, oye, pues, bájame la creo, ¿no? Pero, lamentablemente, no aparece ninguno de sus escritos, sino que más bien se fue tergiversando a lo largo de los años a todo este gran, gran contexto que él comenta al Salmo 72. Habría que leerlo completo para entender por qué lo comenta. Entonces, digamos que es como que una frase que se usa dentro de este ambiente, pero que no se la atribuye a nadie. Exacto. Y menos a San Agustín. Así, desgraciadamente muchas cosas se han formado en torno a esta frase. Eslogans de movimientos, de ministerios. Así es que el eslogan de tu coro. Casi creo que de, me llamo el que me encanta ahora dos veces. Entonces, bueno, ya sabemos algo, ya aprendimos algo el día de hoy. Y, bueno, hay que seguir buscando por nuestra cuenta para que ustedes también estén seguros de que si a lo mejor van a compartir un poco a lo que aprendimos hoy, pues que ustedes también seguro de esas fuentes o que ya lo revisaron también y que estén súper seguros de que lo que escucharon de alguien, pues, es lo que realmente es, ¿no? Gracias. Gracias.